Saludos, buenas noches, aquí estamos un jueves más en la tertulia de Canal Díaz Televisión. En esta ocasión, el último programa, la última edición en su formato habitual y clásico de este 2021. Nada, que estamos encantadísimos de que ustedes nos permitan entrar en sus hogares y de que nos hagan saber que nos siguen. Eso nos reconforta mucho y hace que tengamos empeño y ánimo en seguir adelante porque significa que lo que hacemos sirve para algo. Al menos para que se entretengan y si luego piensan y toman decisiones y tienen opiniones propias, pues mejor que mejor. Bueno, acabamos este año 2021 en la tertulia de Canal Díaz Televisión con tres invitados de lujo, como siempre en este programa. Hoy tengo a mi lado izquierdo, en mi realidad, derecho en sus pantallas, a don Lázaro León, desde Icos, del pollo de Icos. Lo importante es la realidad y la realidad es que estoy a la izquierda, muy importante. Bueno, los espectadores están viendo lo contrario, Lázaro. Bueno, pero que sepan que es la magia de la tele, o sea, la realidad es que estoy a la izquierda. Estoy viendo que te estás poniendo en un tono verde, ¿no? No, no, para nada, para nada. Muy rojo, muy rojo. Lázaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros y acabar el año en la tertulia. Bueno, están con nosotros también a mi lado derecho, en el izquierdo de sus pantallas. Venga, vamos a empezar por el municipio del Rosario. Tenemos al portavoz del Partido Popular, en el consistorio de ese municipio, Juan Carlos Martínez, habitual también de este programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que no lo había dicho. ¿Cómo estás? Buenas, un placer estar nuevamente aquí y gracias por invitarme. Nada, a nosotros nos encanta poder contar contigo y acabar este año 2021 de la tertulia con tus opiniones. Hoy tenemos cuatro temitas, pero yo sé que van a ser ahí con el judía. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Bueno, y también a mi lado derecho e izquierdo en sus pantallas, alguien de aquí cerquita. Pues estamos ahí nosotros en el límite, entre Arona y San Miguel. Saludamos al concejal de este ayuntamiento, de este consistorio de San Miguel de Abora, por Coalición Canaria, Lot García. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y para mí es un placer. Siempre que esté disponible y pueda venir, pues aquí me tendrán. Bueno, a ver si Lot se nos hace habitual en el 2022, al menos un jueves al mes. Vale, Lot, siempre que pueda, claro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo le he preparado tres asuntitos, ¿vale? Cuatro asuntitos. Bueno, empecemos. Hace un par de días empiezan a contarnos que el volcán en la isla de La Palma ha cesado aparentemente su actividad. Hemos podido ver el cono por primera vez. Hemos podido ver por primera vez cómo está todo alrededor, sin humo, sin nube tóxica volcánica, vamos a decir así. Los científicos están diciéndonos que hasta dentro de diez días no podemos afirmar que se ha acabado la erupción volcánica. Todo apunta a que va a ir por ahí después de casi tres meses de proceso geológico en el oeste de La Palma. Bueno, la fotografía ahora es la otra erupción, ¿no? La erupción socioeconómico-emocional que se da en la isla de La Palma, ¿no? Seguimos recibiendo quejas de gente de La Palma que dice que están, permítame la expresión, con el trasero al aire, que no les ha llegado nada. Venga, Juan Carlos, del Partido Popular, que además es un cabildo de La Palma, presiden ustedes en La Palma. Efectivamente, en el Partido Popular. Es que estaba diciendo, Lázaro, que tienes la luz encendida del móvil. Ay, perdón. Nada, yo la apago. ¿Deben cómo se ilumina la luz? Bueno, primero que nada, una buena noticia que prácticamente ahí estemos viendo que al final del volcán, la erupción, parece que tiene sus días contados. Los expertos, como decías tú, nos aconsejan esperar por lo menos hasta el día de Navidad para estar plenamente seguro. Pero como tú dices, ahora viene la segunda parte. Yo espero que toda la atención que ha recibido la Isla de La Palma durante todo este tiempo no quede en una noticia prácticamente de la televisión, de un espectáculo mediático, de una erupción, de un volcán. Ahora es cuando viene realmente lo importante, viene lo fundamental, y es que las ayudas terminen de llegar. Ayudas que no terminan prácticamente de llegar a la Isla de La Palma, como bien has dicho, a pesar de que inclusive hoy, un día como hoy, que ya se anuncia el final de la erupción, haya salido nuevamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciando nuevas medidas de 18 millones de euros más y todo lo demás. Todo muy bien, muy buena noticia, pero al final los palmeros saben que es lo que hay, ¿no? Y no terminan de llegar a esas benditas ayudas. La rehabilitación de viviendas está siendo de una manera muy lenta, todavía hay gente que lo está pasando realmente mal, y vienen las navidades. Vamos a ver si el primero de enero o el día 2 de enero seguimos siendo noticia también en La Palma, pero ahora de otra forma, ¿no? Que están llegando finalmente las ayudas, de que está realmente la gente pasándolo mejor, y que esto tiene un final. Exacto. Bueno, sabemos ya que por parte del consorcio de seguros se ha empezado a pagar, pero claro, los que han cobrado eran las personas que tenían aseguradas sus viviendas, que son los menos, ¿no? Hay que resolver la situación del resto de desplazados, ¿no? Y de personas afectadas. Estamos hablando de 1.600, 1.700 casi viviendas que han sido arrasadas, de las cuales la gran mayoría son vivienda habitual. Exacto. Entonces el problema no puede ser una cuestión de cuantía económica, ¿verdad? No, no, no. Para resolver esto, yo entiendo que las cantidades son nimias, son irrisorias, en comparación con el resto de gastos que tenemos en el Estado, ¿no? Sí. O cosas a las que nos dedicamos. ¿Láser León? Sí, vamos a La Palma. No han llegado en su totalidad, es verdad que no ha llegado un paquete importante económico, pero va a llegar, es decir, hay, en este caso, la atención primaria, digamos, desaladora, han realojado a gente, es cierto que eso no van a ser sus viviendas, porque seguramente hay gente que no quedará a vivir en piso, yo lo entiendo, o sea, si está acostumbrado a vivir en una casa, a mí que no me gusta un piso, por ejemplo, yo prefiero vivir en un pajar que vivir en un piso, y eso es entendible, pero van a llegar las ayudas. Está claro que no se le va a quedar más allá atrás. Es cierto que se ha inyectado dinero a ayuntamientos como Tazacorte, Los Llanos y demás. Yo creo que el presidente de La Palma, que es el presidente de La Palma, me refiero del Cabildo, que es del Partido Popular, Mario Zapata, tiene claro que se está trabajando en eso. Lo que pasa es que es cierto que hay gente que lo ha intentado de empujar hacia una confrontación que no le interesa a él, ni le interesa a los palmeros, ni le interesa a nadie. O sea, que se va a quedar la gente votada, no se va a quedar la gente votada. Que hay viviendas incluso de las 7.000 desalojadas, bueno, de las 7.000 hasta hace poco, ahora con la actualización de la última lengua, pues habrán más. De las 7.000 viviendas, había 1.000 que eran primera residencia, también, pero que las que tengan segunda, tercera o cuarta residencia también se les va a ayudar y se les va a intentar de reponer, es cierto que esto es lo que es, pasa cada ciertos años, no estamos acostumbrados, o por lo menos generaciones no están acostumbrados a esto, y vamos a ver lo que puede hacer, si se pueden recomponer las viviendas donde están, donde estaban o no. Se encuentra que hace dos días que no sale lava o hace tres días, o emisiones, pero la lava sigue estando caliente, la que está en el suelo, la que está desbordada, entonces hay que esperar. Yo sé que esto, la gente que ha perdido sus casas, por lo que quiere es la solución y la quiere ya allí. Y yo que soy una persona también impulsiva e impaciente, también estaría en la misma situación, pero que llegarán, no pasa nada, o sea, no van a dejar a nadie votado porque a nadie, desde luego con un tema que vienen ayudas de Europa por catástrofe, más las de España, más las del gobierno español, perdón, más las del gobierno canarias, más las de los cabildos, más las de los ayuntamientos, la gente tendrá su vivienda o su reposición económica. Más la cantidad de millones de euros que la población en general ha donado. Sí, pero bueno, como eso es algo voluntario y demás, está claro que hay que ver dónde están, seguirle el rastreo, ver dónde están, que me imagino que estarán en los ayuntamientos o en las asociaciones o en las plataformas que se han creado, pero yo me refiero de dinero público y eso aparece, o sea, desde luego estará. Bueno, atención especial también a la salud emocional de la población de La Palma, porque el shock por estrés postraumático aparecerá más adelante en el tiempo y veremos los efectos que, ya les avisamos, serán tremendos. Los García, La Palma, para el volcán, aparentemente, vemos, como decimos, quejas de población palmera, de afectados, porque entienden que de momento, bueno, entienden, no les han llegado las ayudas, a lo mejor con la celeridad con la que se espera. ¿Qué valoración hacemos de eso? Hombre, en primer lugar, la noticia de que por fin estemos llegando al fin de la erupción, yo creo que es lo más positivo de todo esto, obviamente, porque ya, digamos que entramos en esa fase final, pero ahora, si es verdad que comienza posiblemente lo más complicado, ¿no? La reconstrucción, la rehabilitación, pues un poco que lleguen todas esas ayudas, que lleguen donde tienen que llegar, y en el momento preciso, porque la miseria, o por decirlo de alguna manera, las dificultades y tal, cada vez que pasen más tiempo son peores. Llega un punto en el que es insalvable, ¿no? Llega un momento en que mucha gente al final decidirá salir de allí, porque ven que no me van llegando. Y que nosotros conocemos de casos, de familias que se han venido a Tenerife. Y es una cuestión que es grave, ¿no? Yo no dudo de la voluntad, sobre todo de nuestros vecinos y de los canarios. Recuerdo que la última vez que estuve aquí, el aguacate de oro se lo di al Parlamento de Canarias por la unidad que estaban mostrando frente a esta desgracia, ¿no? Yo, la preocupación mía más viene por el Estado, por el gobierno español, porque echamos de menos que en estos presupuestos que se hayan aprobado ahora haya un plan exclusivo con nombre y apellido para La Palma. Y que no fueran con ayudas de otras partidas, sino que hubiera una partida específica para este caso. Y echamos de menos eso en el caso del presupuesto del gobierno español. Y luego que lleguen las ayudas o no lleguen, yo quiero entender que llegará. Pero como iba diciendo al principio, ¿en qué momento? No podemos esperar muchos años. En Lorca, cuando fue el terremoto... Exacto, yo tenía todo el tiempo la situación de Lorca. Todavía hay gente que está esperando cobrar ayuda. Entonces, y eso hace más de 10 años. Exacto. No podemos esperar, no podemos abandonar en el tiempo a las personas que lo necesitan. Y más en una situación. Yo sé que hay una burocracia detrás que habrá que hacer, pero yo creo que tenemos que focalizar en el problema principal. Tiene que haber celeridad en esto, ¿no? Exactamente. Y en este caso no puede ser lo de las cosas de Palacio van despacio. No, y que estamos en un año que venimos de una pandemia, que tal, ahora le queremos disparar a un meteorito, a ver qué va a pasar, es decir, qué más nos puede pasar este año, ¿no? Entonces, pero hablando ya en serio, que yo entiendo que sí, que es una buena noticia, que las ayudas tienen que llegar, pero falta la celeridad que creo que es necesaria. Hablaba de la no partida en los presupuestos específicos para la isla de La Palma. Yo les meto aquí una morcilla, que es actualidad también esta semana, porque hay seis alcaldes de la isla, que eso no se los había metido yo, no yo. Hay seis alcaldes de la isla que están cabreados con los presupuestos del Cabildo. Con los presupuestos no, con las subvenciones nominativas del Cabildo, ¿no? Que parece que se van a ayuntamientos socialistas. Sí, vamos a ver una cosa. Yo no he visto las expresiones de los alcaldes, y es verdad que a través del guión que tú me pasaste, pues estuve mirando dos cosas con el tema. El tema de La Palma, de verdad, o sea, tranquilidad absoluta, va a haber un acuerdo. De hecho, lo bueno de que los dos partidos en el Cabildo, los gobiernos, los partidos estatales, asegura más y afianza más el tema, con esto no quiero decir que si estuviera gobernado con la coalición cana, no llegaría porque no es así. Lo de Lorca es otro tema de otro gobierno que no tiene nada que ver con el Partido Socialista en la actualidad. Con respecto a los alcaldes, mire, Marían Franqué, que es la, en este caso, que yo creo que ahí hay, yo no sé qué obsesión le tiene Carlos Alonso a Marían Franqué, o qué obsesión le tienen los partidos de la oposición a Marían Franqué, no sé si se lo ha ganado o no, no lo sé. No lo sé porque... No, porque les habrá mandado un burofax, no. Pero lo que quiero decir con esto, ella hizo ayer una declaración, ayer creo que fue, entró Carlos Alonso I en Radio Club y después entró ella. Y decía una cosa clara, y oye, y además, en este caso le contestó no solo a Carlos Alonso, sino a un alcalde del alcalde de Rosario Escolástico. Escolástico, de los verdes. Exacto. Decía que el bueno de los verdes, que yo no sé dónde va a acabar en las próximas elecciones, que tan igual acaban con el yo en Canarias, tan igual acaban con el yo en Canarias, pero bueno, no lo sé. O en otro partido. O en otro verde. O en el Partido Nacional de Canarias. O en... Bueno, Escolástico es un hombre de partido, por decirlo de alguna manera. Escolástico fue miembro del Partido Socialista. Ah, por eso lo digo, por eso lo digo. Y concejales del Rosario, por el PSOE, Y familia de... Prima de Macario. Revisa los presupuestos del gobierno de Canarias y sabrás dónde puede terminar. En Nueva Canarias también dice, sí. Entonces, lo que decía María Franque, cosa que es verdad. Se llevan bien Román y Escolástico. Bueno, Román quiere crecer en Tenerife, por lo tanto tendrá que coger todos los residuos. Después si quieres, después si quieres te lo concreto. Vale, vale. Venga, vamos a ver. Román quiere crecer en Tenerife. Tiene un alcalde con materia prima, que es Dani, el de... Está pronto. Pero luego tendrá que pescar en otro lado. Uy, y ahí ustedes no iban a ser alcalde. No sé qué... Luego te contesto de ese tema. Luego te contesto de ese tema. Son muchos temas, ¿eh? Es que este dos minutos contigo ha sido tremendo. Pero para llegar a la de María Franque, y a la de ella decía ayer, cosa que es verdad, después que cualquiera lo puede contratar, que de lo que se están quedando los alcaldes, que además dicen que no es cierto, es de un presupuesto. Que es verdad que el cabildo de Tenerife, para que la gente se haga una idea, es tan grande como el Ayuntamiento de Madrid. O sea, la capacidad que tiene de presupuestos es... Y decían que era de un 1,6. ¿Cómo se pueden quejar de que el cabildo los maltrada cuando es un tema de 1,6? Y de luego le contesta a Carlos Oloso con otros temas, que bueno, va a ir a la materia. Pero con Escolástico Gil sí decía una cosa clave. ¿Cómo que el cabildo maltrada al Ayuntamiento del Rosario cuando tiene un presupuesto de 10 millones para arreglar el polígono y 1,6, que es todo el presupuesto de esas ayudas a atención primaria para la depuradora del Rosario? O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo por eso creo que... ¿O Escolástico Gil tiene un problema con todo el mundo? ¿O está haciendo algo para pronunciarse para ir a otro sitio como candidato? ¿O lo tiene con este gobierno del cabildo? No, pero cuando tú haces una... Porque que lo haga un alcalde quejándose de un tema puntual pero es que Escolástico Gil es línea de confrontación constantemente contra el cabildo. Ojo, legítimo naturalmente porque es alcalde y porque... Curioso, a Marcario Benítez le pasaba lo contrario. Pero por eso, no, pero bueno, pero lo que quiero... A donde quiero llegar o está buscando ese enfrentamiento de lanzadera para ir a otras instituciones y quiere irse del Rosario ya y quiere ir a otras instituciones y quiere tener focalidad y de luego visión o algo le está pasando. Por eso cuando le decían lo de Nueva Canaria porque hay gente que decía que iba a Nueva Canaria pero hay otros que decían que iba a Coalición Canaria si Carlos Alonso repetía en el cabildo. Esos son naturalmente temas de Dimes y Direte. Está claro que Escolástico Gil por sí solo con Los Verdes no va a mantener un partido. Si los partidos pequeñitos de ayuntamientos no se mantienen por sí solo tienes que ir siempre en coalición o en integración o lo que sea porque terminan fracasando. A ISU que es lo más que ha estado toda la vida en política como independiente siempre han estado independientes pero dentro coaligados con Coalición Canaria. Por eso lo que quiero decir que Escolástico Gil habrá en un partido semigrande no lo sé. Quería volver al PSOE y no lo dejaron. Quiero preguntarle a Lot que además gobierna en San Miguel de Abona ¿tú cómo ves esto? ¿Tú crees que las subvenciones esos de DASO están siendo favorables a los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista en detrimento de otros? Bueno hay que matizar unos aspectos yo no voy a entrar en personalismo de que si es Carlos o es Franquet o es Escolástico yo creo que aquí hay una realidad de que se han subido las ayudas directas subvenciones que no estamos hablando de inversiones subvenciones a los municipios declarados marcados del PSOE o en coalición por lo menos al PSOE un 80% y un 88% en el caso de que estuvieran si contamos los dos que están en coalición creo que son Wismar y no haberlo pero la cuestión es que no es un 1,6% así risorio la ayuda por ejemplo que le han dado Vilaflor por nombrar uno prácticamente es el 60% de todo el presupuesto del municipio de Vilaflor o sea si lo comparamos con el del Cabildo pues puedo entender que sea un irrisorio pero para el resto de los ayuntamientos 2 millones de euros que para el Cabildo no más no es nada para nosotros si lo son para los municipios es decir la inversión ahora mismo la subvención porque esto es una ayuda se han pasado ayuda de que cuando estaba Coalición Canarias y Carlos Alonso eran de 600 y pico mil euros y para temas puntuales como puede ser pues cuando hubo el temporal cuando es decir se ha pasado eso a subvencionar obras a subvencionar infraestructura a dedo y se ha pasado de 600 y pico mil euros a 16 millones de euros y el 88% de los beneficiarios de esas ayudas son del Partido Socialista yo creo que no hay más que añadir a ese tema o sea la realidad está ahí que nos puede aparecer que el presupuesto del Cabildo es una minucia pero a los ayuntamientos no es una minucia estamos hablando de una inversión por habitante de 16 euros por ejemplo que fue creo que en la Orotava que fue uno de los municipios que no es del Partido Socialista a los 945 por habitante de Vilafloro o los 400 y pico del tanque yo entiendo que ahí ha habido un desequilibrio total en el tema de las subvenciones podrán justificarlo como quieran pero es que la realidad ahí no hay los datos son los que son yo creo que es más que claro ese desequilibrio pero lo más que por lo menos a mí me llama la atención es que cuando hace ya varios años cuando se extinguió el impuesto aquel del tráfico de empresas y tal pues se decidió crear lo que era el FEDECAN el MEDI y todo esto para un poco entre todos los ayuntamientos entre todos llegar a un consenso y un poco hubiera inversiones equilibradas en todos los municipios una suerte de marco estratégico y eso se ha roto por completo con estas ayudas directas porque no estamos hablando de inversiones estamos hablando de subvenciones a dedo vale déjame pedirle opinión a Juan Carlos porque además yo creo que he visto a Emilio Navarro alcalde de Santiago del Teidea también dentro de la foto de los alcaldes que están protestando por esta situación y cierra Lázaro con el asunto pues nada dale bueno háblanos de tu municipio si quieres también Lázaro ha tocado montones de cosas inclusive hasta lo de hasta lo de La Palma comentarle que las ayudas que no me quedo tranquilo que Lázaro por mucho que Lázaro prometa de que las ayudas van a llegar obviamente tú no te quedas tranquilo comentabas antes inclusive un tema que es la cuestión de los psicólogos que están necesitándose en La Palma bueno el colegio de psicólogos de Santa Cruz de Tenerife está diciendo que va a hacerlo prácticamente sin ningún tipo de presupuesto porque la consejería de servicios sociales de manera voluntaria de manera voluntaria no les ha renovado el convenio pues si estamos en ese nivel imagínate las ayudas que tienen que venir del gobierno de España ese es preocupante en relación a lo de las subvenciones nominativas aclarar un poco a los que nos están viendo de que las subvenciones nominativas es algo lícito algo que existe desde siempre y que las administraciones públicas están utilizando para poder financiar a organismos instituciones a proyectos a iniciativas que no podrían recibir ningún tipo de dotación económica por parte de las administraciones si ese tipo de figura de subvención nominativa no existiera el problema de todo esto es que el partido socialista cogobernando con coalición canaria durante muchísimos tiempos acusaba de que se abusaba de las subvenciones nominativas porque prácticamente venían a financiar chiringuitos ¿de acuerdo? y prácticamente impuestos de mortadela efectivamente efectivamente y ahora resulta que prácticamente de los 12 millones de euros que teníamos en subvenciones nominativas el año pasado ahora la sube a 25,4 millones de euros prácticamente para este año 2022 de los cuales 16 millones son subvenciones nominativas pero no a instituciones o organismos públicos o a gente que realmente lo necesita como por ejemplo las subvenciones de 2 millones de euros que anunciaba el otro día para repartir entre unas 20 asociaciones que se dedican al reparto de alimentos ese tipo de cosas para eso son las subvenciones nominativas pero es que en este caso en particular se han incluido de los 25 millones y pico que tenemos ahora de subvenciones 16 millones son nominativas a dedo para ayuntamientos de los cuales 14 se reparten en ayuntamientos del PSOE es casualidad es causalidad vamos a ver es un uso prácticamente totalmente partidista totalmente partidista y electoral que se está haciendo por parte de ese dinero bueno me vas a dar si no yo les iba a decir es que te estaba haciendo gestos y seguro que te desconcentré porque nos quedamos sin tiempo ya de este bloque aguántenselo que enseguida volvemos con el segundo bloque de la tertulia de Canal 10 abrimos segundo bloque con este asunto acaba Juan Carlos y cierra Lázaro León del Partido Socialista con este asunto y además vamos a hablar de la luz saben ustedes de la electricidad saben ustedes que hoy estamos pagando a más de 300 euros el kilovatio hora 302 con no sé cuánto era hoy agüita papá apágamela los focos nada que enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10 y y y y